8 y 5 minutos estamos aquí en directo con Alex Muriente, el investigador de la Matrix. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hacía semanas que no te veía. Bueno, yo en concreto desde el año pasado. Desde el año pasado, eh. Alex, hoy, atención, eh. Vía libre para que los Terminators formen parte de las fuerzas armadas. Rusia y Estados Unidos vetaron la semana pasada los acuerdos de la ONU para impedir la proliferación de armas no controladas por humanos. Israel, Reino Unido y la India han apoyado la resolución, mientras que China se ha puesto enérgicamente. Otros países como España se mantienen a la expectativa. ¿Habrá o no habrá Terminators? Pues si nada lo remedia, Alex, pues sí. Terminators forman parte de las fuerzas armadas de algunas de las principales superpotencias. Los chinos apuestan por otro tipo de mejoras cibernéticas, pero bueno, eso entra en la cuestión. El caso es que estamos hablando de momento de aparatos que funcionan de forma autónoma, todos los famosos drones, y ya desde hace un par de años que un dron de origen turco, el cargo Z, pues este en Libia, pues persiguió y aniquiló a toda una célula completa de insurgentes, pero es que además no solo atacó la base, sino que los que van huyendo los iban persiguiendo uno a uno hasta matarlos. Y esto, pues bueno, hay organizaciones como la Stock Killer Robots, que es una ONG norteamericana hecha por exmilitares que están diciendo cuidadín pilarín con el tema de que si estamos creando un ejército de entidades mecánicas que no tengan ni miedo, ni piedad, ni compasión, ni nada, pueden acabar haciéndose los amos del cotarro. Y así estamos. De momento Rusia, pues, tiene puesto su esperanza en un modelo llamado Fyodor, que de momento lo quiere mandar a la Estación Espacial Internacional como mecánico, auxiliar y demás, que no queda claro qué tiene que hacer ahí exactamente. Y Estados Unidos, pues, está operando con dron submarinos. Y esto, pues, les pone muy nerviosos a los chinos, aunque tenga muchos mislis hipersónicos, te dicen, porque resulta de que estos drones no los detectan. Y a la guinda de pastel hay científicos de la universidad de Berkeley que han conseguido crear robots de metal líquido. ¿De metal líquido? Como lo que salía en la segunda parte de Terminator. El T-1000, sí, exacto. El T-1000. Aquello, sí. De momento se limita, pues, a hacer trabajos de limpieza, de, por ejemplo, coger partículas de basura o en un medio acuático, por ejemplo, o contaminantes, pegarse a ellas, y entonces, pues, el peso del robot, que sería solo unos dos milímetros, pues, aumentaría, con lo cual, pues, el volumen bajaría al fondo y ahí dejaría la carga, y luego volvería a tratar de subir para seguir recogiendo partículas. De momento se limitan a eso, nada más. Estaremos a la expectativa. ¿Cómo reaccionarían los creyentes cuando se les anuncie que se ha establecido un contacto con seres extraterrestres? Bajo este supuesto, la NASA ha contratado un equipo de teólogos y científicos que aporte una respuesta a esta cuestión. Los primeros resultados de su trabajo se editarán este mismo año, anticipando que al margen de las tesis religiosas, ellos y nosotros mantenemos la misma curiosidad e incluso una base espiritual muy similar. También hacen yoga, hacen meditación, los seres extraterrestres. No exactamente, no exactamente, pero sí, según parece, tienen concepto de un ser supremo y entienden el concepto de un Mesías salvador. Al parecer, pues, no solo hubo uno aquí, ha habido otros mundos. Esas son informaciones del Vaticano, que son los que de momento más tiempo llevan investigando la cuestión. A ellos les gustaría muchísimo ser los intermediarios entre ellos y nosotros. Pasa que la NASA también está interesada en el mismo motivo porque ha contratado a un equipo de teólogos, capitaneados por el bioquímico y teólogo también, Andrew Davison, que trabaja en el Museo de Cambridge, y la idea es preparar un informe, en fin, las diferentes religiones, cómo admitirían este aviso de que hay, pues, contactos y hay entidades extraterrestres. Con lo cual, entre líneas, nos están diciendo de que la cosa está al caer. ¿Sí? ¿Tú lo ves tan cercano esto? Bastante cercano, sí. ¿Este año? No. ¿El que viene? Tampoco. ¿El otro? Quizás sí. 2024. Quizás sí. Quizás sí. Tendríamos alguna sorpresa al respecto. A ver si es cierto, porque como sea como los documentos desclasificados del Pentágono, apague y vámonos. No ha aportado nada. El Pentágono lo que ha hecho ha sido marear la perdiz. Claro. Nada más. Esa es otra cuestión. Aparte, ahora, que no es su trabajo en realidad, que te plantee esto, tú, desde tu punto de vista ético, moral y religioso, ¿cómo te lo tomarías? Pues ya deja de ser muy curioso esto. Así es. Seguimos con más noticias de este mundo insólito. Algo o alguien está transformando la superficie del planeta Venus para hacerlo más habitable. Un equipo formado por expertos de varias universidades descubrió el mes pasado la presencia de amoníaco en las nubes que cubren este mundo. Un elemento que previamente no existía. Su presencia permitiría disolver los componentes atmosféricos más ácidos. Un proceso que por sí solo sería imposible que se reprodujera en la superficie. ¿Venus, si sigue este camino, quizá pueda ser un planeta habitable en un futuro? Bueno, la teoría básica es que hace unos meses los rusos decidieron enviar a toda velocidad una sonda espacial sin dar explicaciones a nadie. La serie Venera, Venera en rusos Venus. Y bueno, mientras tanto en Estados Unidos, pues a través de radiotelescopios iban haciendo barridos de la superficie. Y se encontraron que científicos de la obesidad de Cardiff, junto con los del MIT, encontraron que los análisis evidenciaron muestras crecientes de moléculas de amoníaco. El amoníaco por sí mismo no existe en la naturaleza. A tú me digas, bueno, pero Júpiter está lleno de amoníaco, es un gigante de gas, principalmente de amoníaco. Y yo digo, sí señor, pero es que resulta que Júpiter no es exactamente un planeta, es otra cosa. Y bien, en el caso de Venus, pues este proceso que tenía que haber durado cientos de miles de años, pues si se completa de aquí a unos pocos miles, la atmósfera venusiana hasta podría ser habitable. Y es aquí este año. No saben quién o qué lo ha generado, pero sí tienen una cosa segura, que esto procede de las reacciones de seres orgánicos que puedan vivir en el propio planeta. Más noticias. Existe una relación inversamente proporcional entre la inteligencia y la astrología, aunque estrechamente ligada al narcisismo. Así los han afirmado miembros del Departamento de Psicología de la Universidad Sueca de Lund, tras entrevistar a 20 millones de personas con un test. Es decir, para los autores del trabajo, los astros ni inclinan, ni mucho menos determinan. Es decir, los que creemos en la astrología somos tontos, digamos, ¿no? Bueno, ellos... En sumidas cuentas. Ellos no es que digan que somos tontos, pero sí ingenuos. O me dice, inversamente proporcional. A ver, es la forma educada de decirlo, si lo prefieres, ¿no? No, en fin. El caso es que esta gente considera que la astrología no tiene ninguna base científica donde sustentarse, a pesar de que es curioso que cuando hay una hiena, el índice de delitos en todo el planeta aumenta, a pesar de que en determinadas fases solares ocurren una serie de cosas que no ocurren normalmente, etc. Pues bien, durante cuatro o cinco años, este equipo de diversidad de Lund se dedicó a mandar a gente por internet un cuestionario de preguntas y demás, y que la gente fuera respondiendo sobre si usted consulta mucho, a diario, semanal o demás, etc. Y llegó a esta conclusión que, a ver, desde un punto de vista estadístico, podría ser válido. Ahora, las evidencias empíricas demuestran lo contrario, que es precisamente por donde se les ha atacado. ¿Y ibas a preguntar algo? No, no te iba a preguntar nada. Te estaba escuchando atentamente. Ah, vale, vale. Usted perdone, un hombre. Seguimos más noticias. Puesto que ya existen pantallas de televisión en 3D, con sistema de sonido envolvente y sensor RAM, ¿por qué no elevar la apuesta y añadir el sentido del gusto? Oye, pues estaría muy bien eso. Así lo ha propuesto un profesor de la Universidad de Meiji, en Japón, quien ha presentado un prototipo de pantalla que permite saborear la comida mediante un juego de sensores. El invento, asegura, permitirá probar recetas a distancia dentro de un futuro inmediato. Oye, qué gran invento. Pues sí, bueno, esto es lo que debemos al genio creador de un catedrático de la universidad de Meiji, en Japón, llamado Home Mikashita, que este buen señor, pues en los círculos académicos es famoso porque, entre otras cosas, ha inventado un creador especial para comer pasta, luego pues también ha un sistema de impresión 3D para comer mejor las pizzas, etc. El caso es que Meiji está en San, se ha aficionado a hacer inventos raros y se ha metido en el tema de hasta dónde podríamos llegar el desarrollo de los medios de comunicación. Podemos oír, escuchar, incluso el senso ronco, tú decías, pero también decía, y por qué ahora también el gusto. El olfato ya es más difícil, pero el gusto, pero el gusto, se podría, se podría hacer algo. Y lo han hecho por medio de sensores guiados de calor y demás. Y tú en la televisión lo que haces es añadirle un juego de sabores y en función del programa, pues en forma de spray, ese sabor se dispara y tú puedes lamer la pantalla y decir, pues mira, es picante, es dulce, es más agrio, etc. Y bien, de momento, pues la experiencia es preliminar. Es un sabor artificial, o sea, eso no te alimenta realmente, simplemente que las papilas gustativas las puedes manipular para que tú puedas saborar. Y él lo tiene previsto esto, pues, para mandar recetas online, que tú, pues bueno, pues en función de lo que tú quieras, a ver qué plato es este, pues tú lo puedas probar, decía, pues lo quiero o no lo quiero. De momento, insisto, estamos en una fase preliminar, ya sabores más complejos, yo no sé, una fama de asturiana, por ejemplo, ya la cosa ya requerirá más sofisticación, pero ahora mismo, una platafita es con ketchup, pues sí. No estaría bien, pero habrá quien se coma la tele directamente, ¿eh? Bueno, no lo recomendaría, pero bueno, sí, hay quien lo hará, sí. Las políticas en contra del consumo de cannabis en estamentos públicos de Estados Unidos se han endurecido. Desde que seis meses atrás el presidente Joe Biden cesará a varios funcionarios de la Casa Blanca tras pillarles fumándose este producto, lo paradójico del asunto es que en Washington dicho consumo está legalizado dentro de unos límites. Si bien tanto la CIA como el FBI han anunciado nuevas restricciones al respecto por sus efectos liberatorios. Han manifestado varios de sus portavoces. Efectos liberatorios. Al parecer, pues, te sales de las normas, cuestionas lo que dice tu jefe... Ah, empiezas a ser crítico con autoridad. Sí, sí. Si fumas cannabis. El caso es que esto viene de una iniciativa no tanto del señor Biden, sino de su mano derecha, la señora Kamala Harris, que al parecer desde sus tiempos de gobernadora, creo que ahí zona, antes de ponerse como vicepresidenta, pues dice que tuvo muy malas experiencias con el tema y demás y lo asocia con el mundo del crimen. Bien, pues resulta que cuando el señor Biden sorprendió a varios funcionarios de la Casa Blanca tomándose un porro, pues aquí tampoco le hizo mucha gracia y los despidió. Para mayor oprobio, es decir, que la jefa de personal, una señorita llamada Ann Filippi, para flipar, con Miss Filippi, pues empezó a hacer una campaña de limpieza por toda Casa Blanca, desde personal de limpieza normal hasta personal de seguridad, personal militar y demás, que aquí ni porros, ni cannabis, ni nada. Aquí Coca-Cola y punto. Y bien, pues esta campaña se ha extendido ahora también a la CIA y al FBI, sobre todo son analistas de información, porque, claro, esto podía afectar, según ellos, sus facultades. Como también se ha expresado tú, pues va en contra de las leyes, porque el consumo no es ilegal. Y de momento se había planteado, pues bueno, de momento, de momento, lo planteamos dentro del horario de trabajo, fuera, el trabajador o trabajadora, que haga lo que le parezca. Ahora se está intentando incluso prohibir, si tú eres miembro de la Administración Pública Norteamericana, incluso si eres policía, militar, bombero, médico, lo que sea, y trabajas para un hospital federal, pues también prohibir su consumo. Y dejarlo de forma que nada más la persona ajena a lo que es el aparato gubernamental pueda tomarlo. Lo cual, pues, muchos ciudadanos dicen, oiga, esto es un poco fascista, por decirlo así. Pues lo que tengo aquí en el WhatsApp, una seguidora tuya, fan incondicional, que dice, ¿pero qué es Júpiter? Te lo ha puesto ahí en bandeja de plata y tú no la has preguntado. ¿Cómo dejaste pasar eso? Gracias, gracias que me regañan. Me regañan por no prestarte toda la atención que mereces. A ver, ¿qué es Júpiter, entonces? Pues verás... ¿Qué decías, Júpiter? ¿Qué es Júpiter? Pues Júpiter no es ni más ni menos que una estrella que fracasó. Así como suena. ¿Una estrella? Que fracasó. Que fracasó. Lo que en astronomía llamarían una enana marrón. O sea, una estrella a medio de coger. Estaban en el horno y la sacaban desde tiempo. Eso sería Júpiter. ¿Y qué es lo que ocurre con Júpiter? Pues que como protoestrella genera un montón de radiación, tiene un campo de gravedad brutal, de hecho el campo magnético más intenso de todo el sistema solar solar es de Júpiter. O sea, el responsable directo del cinturón de asteroides es de Júpiter también. Y de momento, de momento, parece que las cosas pues están así. Ni va a acabar a convertirse en una estrella, pero tampoco queda claro si va a acabar realmente convirtiéndose en un gigante de gas, que es lo que debería ser. Pues ese es el asunto. Pues eso es Júpiter. Seguimos. Por curiosidad. Pues a ver, ¿quién pregunta? ¿Por qué me hace ilusión? Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo... Aquí tengo un nombre puesto, pero no es el de ella. Ah, vale. Recuérdame cómo te llamas, amiga. Más que nada para saber, para ponerte nombre. Bueno, ya me dirás tu nombre y ya se lo explico yo a Alex. Bueno, un saludo, ¿eh? Tienes esa fan incómoda. Ya que estamos. Pues además, siempre me lo dice, y el miércoles que nos sales me dice ¿qué pasa hoy con Alex Muniente? Y cuando sale esto dice lo mejor del programa, Alex Muniente. ¡Hala, hala! Más noticias. La conciencia del individuo no solo es individual, sino grupal. Lo que años atrás ya preconizaba la cábala o los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake lo ha demostrado un experimento de la Universidad de Toyohashi, en Japón, donde se evidenció que un grupo de trabajo sometido a tensiones tanto emocionales como laborales acabó pensando como si fuese una sola persona. El fenómeno se conoce como el correlato neuronal. Una solamente. Sí, señor. Si la gente está debidamente motivada, todos acaban pensando igual. Sí, está en un recinto cerrado. Es decir, y esta unión de pensamiento es también proporcional a la distancia en que se encuentran cada uno de los participantes de la experiencia. A ver, tú tendrás tu conciencia y tendrás tus ideas. Yo tendré las mías. En producción tendré también las suyas propias. Y así sucesivamente. Ahora bien, de cara de un problema genérico, pues no nos queda otro remedio que unir capacidades. Y al unir esas capacidades, nuestra conciencia pasa de ser individual a ser una conciencia grupal. Si formamos una sola conciencia de la misma manera de que un hormiguero, pues es una inmensa conciencia grupal entre reinas, obreras, soldados y demás, pues es exactamente lo mismo. Pasa que, claro, esto se creía que era limitado al mundo de los insectos. Pues no, señor. Los seres humanos también lo estamos haciendo. Y esto, ¿a qué conclusiones nos puede llegar? Pues entre otras cosas, si pensamos en que una cosa se ha de producir, se producirá. Si lo pensamos con la suficiente intensidad. Ah, sí. Esa es la gran conclusión que se ha establecido. Imagínate que ahora pensemos, creemos un mundo mejor. Creemos un mundo que sea más justo y solidario. Si a lo mejor 100 millones de personas piensan en eso... Se acaba creando. Se acaba creando. Y si 100 millones de personas piensan que nos vamos a extinguir, ya sea por un meteorito o un virus, también puede pasar. Puede ocurrir. La llave está en nosotros. O sea, puede ser un uso o puede ser para otro. Es la teoría del egregor, ¿eh? Es una teoría budista. Bueno, más que budista, es la teoría hebrea. Es tulpa, ¿no? Es una creación mental. Si varias personas creen que existe una entidad o algo llamado tulpa, llámalo como quieras, ahí tienes una creación. Sí, pero lo que... me he dicho un egregor, un egregor es lo que en el mundo empresarial se denomina una sinergia, la suma de energías. Pasa que esto se aplicaba en el mundo empresarial, es decir, gente de un departamento se junta con gente de la otra y se obtiene un objetivo común. Pero aquí estamos hablando de algo aún mucho más a una escala planetaria. Cuidado. No estamos hablando de crear una entidad que cuando creamos me he cansado de ti, desaparece. No apurado. Claro. Algo que influye a todo el planeta. Ahí está la importancia de ser a veces sanador de la oración, ¿no? Un grupo de personas que oran conjuntamente para el bienestar de alguien o para la sanación de una enfermedad de una persona en concreto o un paciente consiguen ese efecto curativo. Porque se conectan una solamente que está orando o está enviando energía de sanación. Sí, señor. Qué interesante esto. Como todo lo que nos trae al programa, Alex. Por cierto, tu fan, Silvia, de Argentina. Caray. Un poco lejos. Bueno. Bueno saberlo, oye. Alex, gracias. A vosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.